Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos y la victoria en Jesucristo proclamemos. Y como Pablo y Silas, cantemos con todo el corazón que Jesucristo es Rey y Señor. ¡Suscríbete! Yo no soy ningún poeta, no soy gran compositor, solo sé que lo que digo nace de mi corazón. Yo no soy ningún poeta, no soy gran compositor, pero tengo que decirte lo que hay en mi corazón. Eres mi vida, mi canto, mi inspiración, la luz que alumbra, este sendero que voy, mi esperanza, el Dios de mi salvación, así te he dado, para ti es mi canción. Vivo yo por tu amor, sin tu amor nada soy, vivo yo por tu amor, para ti es mi canción. Yo nací para alabarte, diseñado por tu amor, es mi adelo siempre darte toda gloria y honor. Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos y la victoria en Jesucristo proclamemos. No esperaré a que lo hagan por mí, quiero ser parte del cambio. No esperaré a que lo hagan por mí, no esperaré a que lo hagan por mí, tú me has enviado a mí, a este mundo a compartir. No me detendré, tu palabra llevaré, quiero ser parte del cambio No me detendré, tus lágrimas yo sembraré, y tu regocijo cegaré Solo tú Jesús tienes palabras, de vida eterna y salvación Pues solo tú Jesús tienes palabras, de vida eterna y salvación Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos Y la victoria en Jesucristo proclamemos Somos soldados del ejército de Dios, estamos dispuestos a cambiar nuestra nación Nuestras armas son visibles, venceros, la biblia, el testimonio y la oración Nuestra guerra declarada está contra Satán, en el nombre de Jesús, nuestro capitán Contra todo el imperio, luchamos sin temor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Soldados de Jesús 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 Llevando a las naciones el mensaje de la cruz Soldados de Jesús Soldados de Jesús Soldados de Jesús Soldados de Jesús Llevando a las naciones el mensaje de la cruz Soldados de Jesús Soldados de Jesús Soldados de Jesús Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos Y la victoria en Jesucristo proclamemos Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en los cielos Porque tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios, mi calabaré Hasta acá, la victoria, la victoria Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos y la victoria en Jesucristo proclamemos Poderoso, poderoso El león de Judá nunca perderá Porque es el poderoso, poderoso Es el santo de Israel, nada temeré Porque es el poderoso, poderoso Cristo es el rey, no hay nadie como él Es poderoso Sobre Satanás, quien tomó la autoridad Es poderoso Antes tu poder, las tinieblas han de caer Es poderoso Sobre el trono está, coronado en majestad Él nos prometió que pronto regresará Poderoso Poderoso Y ahora cristianos como Josafat, nuestras manos levantemos y la victoria en Jesucristo proclamemos De pronto me encontré en una batalla La cual pensé que no podría ganar Me sentí breve y muy confundido Satanás me quería derrotar Él me dijo No sabes tú Que yo fui el que crucifiqué a Jesús Y que públicamente lo exhibí En una cruz Soy el príncipe de este mundo Pues demostré mi dominio y mi poder Y tú, siendo tan débil mucho ¿Crees que me vas a vencer? Pronto te encontré en una batalla La cual pensé que no podría ganar Pero levanté mi voz a Jesucristo Si él pelea conmigo ¿Quién me vencerá? Él me dijo Recuerda hijo mío Yo ya vencí por ti Y cuando tú peleas solo Es porque te apartas de mí Pero hoy te digo Levántate en mi nombre Que sobre todo nombre es Ponte la armadura Para que puedas resistir Saca la espada del Espíritu Que es la palabra que te di Y pelea hijo mío Pelea sin temores Es cierto Satanás es el príncipe de este mundo Pero yo soy El rey de reyes Y señor de señores Satanás vencido estás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás vencido estás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La Biblia dice que él es Dios Y no me dejará Si has tentado más de lo Que puedas soportar Y si contentas lo Me quieres atacar La salida él me dará Con poder Y ahora cristianos como Josafat Nuestras manos levantemos Y la victoria en Jesucristo proclamemos Y como Pablo y Silas Cantemos con todo el corazón Que Jesucristo es Rey y Señor